Ya no será, ya no, no viviremos juntos No criaré a tu hijo, no te besaré al irme Nunca sabrás quién fui, o si me amaron otras No llegaré a saber por qué ni cómo Nunca hiciera verdad Lo que dijiste que era Ni quién fuiste, ni quién fui para ti Ni cómo hubiera sido vivir juntos Ya no soy más que yo para siempre Y tú ya no serás para mí más que tú Ya no estás en un día futuro No sabré dónde vives, con quién Ni si te acuerdas No me abrazarás nunca Como esta noche nunca No volveré a tocarte No te veré morir No me abrazarás nunca No, no, no Como esta noche nunca No volveré a tocarte No te veré morir No me abrazarás nunca No te veré morir